¡Woo! 3 ¡Woo! 7 7 8 10 9 8 9 11 Me crees que mientras el amor ya no he estado amando Porque no hay una fiesta que no va a ser tan grande Me crees que es el cerebro que el sol no te riendo, te extraño Me crees que mientras el tiempo es el tiempo, no puedo mirarlo Me crees que es el amor, me da la visión, me pregunto a acariciarte Yo sé que yo paré, pero nunca me tuvo un miedo recuperarte Yo sé que es mi amor, me compras la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, pero yo no hay más, porque me ama No importa quién te hable de mí, me extrañarás mañana No importa quién te da tu vida y no te da tu vida Solo a mi vida No importa quién te da tu vida No, esta Clarkroads está nuestra Ecuador, en San Juan Bueno, arriba ¡Gracias! 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 ¡Volantia! ¡Cuenta el ritmo! ¡Volant! ¡En cuanto al ritmo! ¡Cuenta el ritmo! ¡Cuenta el ritmo! ¡Cuenta el ritmo! ¡Volant! ¡Volant! Hac Un saludo en el corazón.